Hola, hola, buenas noches. Un gusto saludarles. Bienvenidas, bienvenidas. Estamos pues recién ingresando acá. Gracias por la espera. En este momento pues vamos a iniciar con la asistencia según el orden que yo veo por acá en mi pantalla y les agradecería a quienes no puedan porque van de camino. Ahí pues se reportan, por favor. En este caso un gusto saludarles de nuevo en este 22 de marzo. Me aparece en pantalla Scarlett Cornejo. Tenga muy buenas noches. Un placer. Buenas noches, Lick. Muchas gracias. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Usted qué tal? Pues mire, bien, gracias a Dios. Aquí estamos. Un gusto, bienvenidas. Gracias. Hasta la tarde. Ok, gracias Scarlett. Ahora saludamos a Wendy y Ulissa. Un gusto. Buenas noches. Hola, Lick. Buenas noches. Igualmente, gracias. Ok, estamos listas, ¿verdad? Sí, así es. Excelente, gracias. Tenemos a Evelyn Janet. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Un placer, bienvenida. Un gusto. Karen Yesenia, buenas noches. Hola, Lick. Buenas noches. Un placer, bienvenida. Gracias. A la orden. Miguel Alexander, buenas noches. Miguel Alexander, buenas noches. Hola, Lick. Buenas noches. Un placer, bienvenida. Gracias. Fatima Guadalupe. Hola. Un placer, bienvenida. Gracias. Un gusto, bienvenida. A la orden. Hola, Elsie, Aide. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer, bienvenida. Gracias. Un gusto, bienvenida. Heidi, Aide. Buenas noches, Lick. Un gusto, bienvenida. Gracias. A la orden. Lisbeth Rivera, buenas noches. Buenas noches, presenta. Bienvenida. Giovanna, Raquel, buenas noches. Buenas noches, Lick. Un gusto, bienvenida. Gracias. A la orden. María José, buenas noches. Buenas noches, Lick. Un placer, bienvenida. Bienvenida. Ok. Jennifer, Tatiana. Hola, buenas noches, licenciado. Un gusto, bienvenida. Gracias. A la orden. Evelyn Elizabeth, buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto, bienvenida. Gracias. A la orden. Janine, María. Buenas noches, Lick. Un placer, bienvenida. Gracias, mucho gusto. Gracias igual. A la orden. Ok. Giovanna, Lizette. Buenas noches, Lick. Un gusto, bienvenida. Aquí estamos. No puedo encender el micrófono. Ok, excelente. Muy amable. Ok. Solo me saco nada. Wendy, Janet, si la había mencionado. Hola. Buenas noches, licenciado. Ah, perdone. Mucho gusto. Bienvenida. Gracias, presente. Gracias, mucho gusto. Bueno, un ratito les hago ahí trampa ahorita de que no puedo conectar ahorita la cámara. Solo estoy terminando de descargar un video acá de la sesión anterior. Pues bien, fíjense que este día les comento el material que yo envié, una lámina proporcionada ya como temática de Insafor, directamente de Inbound Marketing. El tema que traigo ahora es algo que es un aporte que yo les voy a compartir y se lo voy a mandar en PDF. Resulta de que hoy viene una estructura de ocho pasos para que aprendamos a hacer el posicionamiento en los motores de búsqueda. Obviamente, sé que algunos pueden hacer que si tienen página web, ¿qué les recomendaría? Ponerse de acuerdo con el webmaster para que se pongan de acuerdo en cómo les ayuden a optimizar. Porque resulta de que eso es como, a veces es un error como de comunicación o a veces, acuérdense de que el informático está en su poder, ¿verdad? El poder optimizar también la estructura de nuestras páginas web. Si es el caso, si es directo de la empresa o si es alguien que se las monta, pues yo les voy a mandar este material. Y solo sería de aprender a trabajar en equipo, cómo optimizar las páginas web. Y en especial, nosotros que vamos a hacer marketing en redes sociales, también cómo se optimizan los motores de búsqueda. O nosotros, cómo logramos optimizar el contenido para motores de búsqueda. Para que tengan una idea, de eso vamos a tratar ahora. Le mando un gran saludo. Espero que estén bien. Wendy, Paola, un saludo. Ahorita le tomamos la asistencia. Y pues, bienvenida. Gracias. Imagen. Razuncito. Muchas gracias, Wendy. Sé que usted, con cariño, ahí nos recibe el saludo. Ok. Si alguien más se conectó en este momento, diga hola, buenas noches y con gusto. Entonces, terminamos de pasar asistencia para darle de lleno al tema de hoy. Va a estar bien bonito. Y no queden con dudas, por favor. No hay nadie más, entonces voy a cerrar el chat. Y voy a cerrar la lista de asistencia para tener más visibilidad. Y poder atenderles como ustedes se lo merecen en este día 22 de marzo. Fíjense bien. Si le pediría a Joana, si me confirma, yo voy a presentar. Y me dice si está visible. A la pregunta de 1, 3. Vamos a esperar. Sí se puede. Sí se mira, Lick. Ok. Excelente. Ok. Voy a retroceder acá. Bien, ahí está el famoso SEO. Esa lámina ya se las había compartido. Es como dicen algunos ahí, el mantra. En la India dicen los mantras de ciertas temáticas. Ahí está Optimization, Analysis, Backlink, Traffic, Ranking, Web, Keyword, Content. Pero resulta de que yo me voy a enfocar así por cuestiones de tiempo, porque no se alcanza la hora. No me voy a ir tanto como a la información que se llama genérica. Me voy a ir directo aquí al grano. Fíjense que acá, los expertos en posicionamiento, vamos de dos líneas. Primero, cuando trabajamos con páginas web, o usted me va a decir, mire, pero si yo trabajo Facebook, trabajo Instagram, vamos a ver esta parte. El on-site es directamente cuando nosotros construimos la página. Ahí hay unos factores que tienen que considerarse cuando se llama on-site, que tiene que ver con la arquitectura web. Y los códigos HTML, que son la parte donde tienen que prácticamente ponerse de acuerdo. Porque fíjense que cuando uno genera contenido para la página web, el webmaster lo que hace a uno es habilitarle un código para poder ingresar como una página interna antes de ser publicaciones. Y uno lo que hace es redactar, colocar fotografías, porque ya está todo bien interactivo. Pero de repente, puedo ponerme de acuerdo con el webmaster. Cuando yo diga webmaster, es el que trabaja el mantenimiento de la página, el que se la monta. Muchas veces, hoy ya no podemos decir desde cero, porque hoy ya hay plantillas solo de trabajarla, ¿verdad? Antes sí había un poquito de trabajo desde cero, que tenían que hacer arquitectura web en todos los sentidos. La parte gráfica, o sea, la parte visual y la parte de las estructuras internas de programación. Entonces, cuando le digo que se optimiza on-site, es decir, se utilizan palabras claves dentro de la misma plataforma. Pero que lo que tienen que hacer acá es esto, miren, los programadores, en la parte de programación, en los boquitos que trabajan, porque hoy, como les repito, ya hay plantillas. Ahí colocar lo que son las famosas estructuras arañas o bots que trabaja Google, para poder reconocer palabras claves dentro de mi página web. Entonces, ese es un trabajo que se tiene que hacer conjunto para que cuando yo comparta contenido en una página web, esté optimizado mis palabras claves con ciertos códigos que ellos agregan ahí, para que la pueda indexar lo que es la página web y que en la navegación esas palabras se posicionen. ¿Por qué? Porque ya están en la estructura esas famosas arañas o bots, son los que les permite, no sé si el día de ayer hablábamos de cómo marcar un libro, ¿verdad? Con un marcador naranja, con un marcador amarillo, para poder identificar tipos de palabras en un texto. Lo mismo sucede con las páginas web, darle una estructura que podamos nosotros, pues, de manera bastante básica, posicionar nuestro contenido y que el motor de búsqueda pueda, pues, posicionarla de una manera práctica. Pero en el transcurso que vayamos viendo este curso de Inbound, vamos a aprender cómo son los modelos de palabras claves para poder ir de lo general a lo específico, para que nuestra búsqueda sea como en un pajar, ¿verdad? Es decir, que dentro de la cantidad de millones de búsquedas, porque solo para que tengan una idea, aquí aparece ese dato. Imagínense, 3.500 millones de búsquedas, esto es hasta el año pasado, hoy puede ser mucho más, creo que eso ya se triplicó de los millones de búsquedas. Entonces, imagínense que para que me encuentren a mí, tienen mucho que ver con los factores on-site, los factores dentro del sitio. Y aquí tiene que ver, pues, la arquitectura web, que más que todo es los códigos HTML que reconocen a las páginas más relevantes en una web. Cuando les digo páginas más relevantes, no sé si se percataron en la imagen que les mandé, ahí mencionaba que los blogs, la primera posición la ocupan todos aquellos blogs que son recurrentes por información de valor que la gente anda buscando, ya sea para aprender algo, tutoriales, o conocimiento para quienes son formadores, docentes, etc. Esas están como que en el primer orden, y ahí es donde nosotros, en la medida de la calidad del contenido, ahí nos podemos nosotros posicionar. Aquí también hay un aspecto bien importante, cuando trabajamos con páginas web, lo primero que tiene que hacer es que tiene que ser un sitio original, es decir, prácticamente optimizado, ¿verdad?, para que reconozca prácticamente los motores, un aspecto que es 100% optimizado. Tratar la manera también de que mínimo tenga, pues, unas 300 palabras y que tenga activadores clave o los keywords para que a lo largo del texto puedan ser más posicionadas, porque de nada me va a servir yo poner un texto largo, si en realidad no llevo una palabra clave que pueda ser relevante para lo que es el motor de búsqueda. En las arañas o bot, algo que es bien importante, hay unos temas que se llaman, por ejemplo, la metadescripción. La metadescripción, no sé si cuando ustedes busquen ahí en Google, si quieren voy a pedirle a alguien y me manda la captura para que vean lo que es la metadescripción y ver qué páginas, las que aparecen primero, llevan metadescripción, llevan palabra clave y a la vez los H1, H2, H3, no vayan a creer que es la gripe, ¿verdad?, H1N1. No, las H1, H2, H3 son los títulos que están optimizados a través de etiquetas que se comparten, pues, en las páginas web. Si gusta, voy a aprovechar de saludar a Giovanna, a Lisette, mucho gusto. Ahí la veo que está activada. Hágame un favor. Sí, diga. Voy a pedir dos voluntarias o voluntarias para que vean. Digamos que usted, Giovanna, buscaría, digamos, ahorita en Google, por ejemplo, veamos en ferretería. Se me ha escapado el municipio de su procedencia, Giovanna, recuérdeme, por favor. Hola. San José, Villanueva. Ah, ok, excelente. Ok, vaya. Si no me recuerdo, estamos adelantito a Zaragoza. Están pegaditos, ¿sí? Sí, sí, Liz. Ok, va. Veamos el detalle ahorita para que veamos a nivel de búsqueda real. Digamos que a nivel de ferretería, por ejemplo, si nosotros ponemos ferretería, obviamente, vamos a ir haciendo el ejercicio. Ferretería, no sé si tiene usted algún nombre en particular ahí en su municipio que sea como la más popular. Sí, pero no recuerdo cómo se llama. Hay una en Zaragoza que es bien famosa. Bueno, hagamos una cosa para que vean todos los compañeros. Solo pongamos ferretería en Zaragoza y pongámosle en El Salvador porque ahí serían las keywords más rápido. Ferretería, Zaragoza, El Salvador. Vamos a ver qué nos tira las keywords y vamos a ver quiénes están posicionados. Y si quieren, pues, alguien puede hacerlo de la mano ahorita para que veamos cómo es el tema de la meta de descripción, cómo optimizar el motor de búsqueda. Y si ellos no tienen página web, vamos a ver qué pasa ahí. Porque normalmente lo que posiciona es el Facebook o Instagram, depende de lo que tenga. Veamos, ferretería. Si quieren, agarren el ejercicio conmigo, ferretería, Zaragoza, El Salvador. A ver si nos funciona. Me tiró a mí, por lo menos a mí, me tiró la mano. Después me tiró Sumersa y Los Sauces. Luego me tiró Páginas Amarillas. Y es el licenciado en ferreterías en esa zona. Las más conocidas son la licensa. Ok. Wendy y Anel, ¿estabas haciendo comentarios? Sí. Ok. Hoy ya aparecí. Hola. Hola, licenciado. Estoy con mi super camisa, mi deciéndome a publicidad. Ok. Entonces, Wendy dice la licensa, ¿verdad? Correcto. Ok. Glenda Carolina la vamos a anotar antes que se nos escape porque se está reportando en el ID. Disculpe. Glenda, aquí la anotamos. Ok. Hagamos el ejercicio. Si alguien quisiera, pues, curiosear de su municipio, puede hacerlo también y me dice para ver si coincidimos. Porque vamos a hablar de HTML, metadescripción y las palabras claves para ver qué pasa. Cuando no tenemos página web, es decir, ¿y qué hago entonces? Pero a eso quiero llegar. Veamos ahí. A mí me tiró maga. Pero voy a ver por qué está la maga. De hecho, incluso. Hola. Hola. Tuve problemas y me salí de la llamada, pero ya volví. Perdón. Ok. Sí, este, a mí me sale la que usted mencionaba y también Sumersa. A mí me tira como el top three, el top five. Me tiró maga, los sauces y Sumersa. Ajá. Esta Sumersa es la que yo le decía, que es como, es la más grande, digámoslo así, acá. O sea, porque ahí sí se encuentra como de todo y, bueno, de hecho, nosotros ya hemos comprado ahí también. Pero le voy a decir por qué, por qué me la tiró como primera opción, la maga, ya le voy a decir. Vaya, en primer lugar, tiene, según el, según el resumen de opiniones de Google, tiene cinco estrellas. Normalmente, pues, ahí aparecen las personas que le han dado opinión. Solo tiene una, pero le ha dado cinco estrellas. Excelente atención a clientes y excelentes productos. Luego, vamos a ver qué más. Tiene acá. En los resultados de la web, obviamente, no me tira, por el momento, ninguna. Vamos a ver. Sí me tira como primera referencia en Facebook. Quiere decir de que está más posicionada. A eso me refiero. Está más posicionada. Lo que es la parte de Facebook. Pero sí me tira que tiene un site. Vamos a abrir el site por ahí. A ver qué me tira. Ok. Fíjense qué bien curioso. Ellos tienen un site. No me lo tira como... Ajá, punto negocio. No me lo tira como una página web. Entonces, tienen un site. Muy buen punto. Fíjense bien lo que estábamos hablando el día de ayer. Abrían a las 8.30. Tiene un call to action. De hecho, lo pueden abrir. Yo lo estoy haciendo acá. Obviamente, me da mucho feedback entre la lámpara que tengo acá y el teléfono. Pero me llama la atención porque ellos... Es interesante. Tienen un site. Entonces, obviamente... Lo primero que uno dice, tienen pagado un ad, ¿verdad? Para tener su ferretería posicionada. El primer punto. Tienen un site. Fíjense bien. Está muy bonito. Tienen una foto de portada. Que parecen unos tubos por ahí. Me llama la atención porque como primer punto tiene un call to action. Pedir una cotización. Y luego sigue la galería. Para quienes están haciendo el ejercicio. Y luego tiene... Un banner que está bien interesante. También me gusta. La verdad que me está gustando. Dice... Tenemos alianza con las mejores marcas. Te encuentras calidad al mejor precio. No sé si se acuerdan lo que hablamos el día de ayer. Al mostrarles el blog. Les decía yo que tienen varias secciones. Y hablaba de los partners. Aquí ya me está haciendo mención de los partners. Luego me aparece una foto de la fachada. Me llamó la atención porque lo primero que aparece con mi imagen. Antes de entrar al site. Es que dice primer aniversario. Me imagino que... Están pues ellos... Celebrando el aniversario. Ya me tira el contacto. Y dice llamar ahora. Me gusta. Porque tiene todo con call to action. Un número ahí para llamar. La dirección. Y los horarios bien ordenados. El día lunes. ¿De qué hora? Marte, miércoles. Hasta el día domingo. Está bastante interesante. Y por supuesto la ubicación en Google Maps. Entonces acá está bien positivo. Que han cumplido. Porque tienen un site. Obviamente. Y está bien ordenado. Ferretería y distribuidora Maga. Ferretería en Zaragoza. Quiere decir que las palabras claves que yo pensé. Era el rubro. El... ¿Qué dijimos? Ferretería. Yo le puse en la búsqueda. Zaragoza. Porque ¿qué iba a pasar? Si yo no le especificaba que era El Salvador. Me iba a tirar Zaragoza a España. Que sabemos que está más posicionado Zaragoza como... Y esos son temas que nosotros tenemos que considerarlo al momento de hacer nuestras campañas. Entonces vimos de que ellos sí lograron posicionarse. Porque tienen... Está georreferenciado. Tienen un site. Y está bien organizado el esquema del site. Me gusta mucho. Todo tal cual. Pero también me tira como... Ya navegando en el Google. Me tira como primera opción. La fanpage. Y de igual manera dice detalles. Página. Ferretería. La ubicación. El número de teléfono. Correo electrónico. No tiene calificación. Pero... Ahí ya muestro el contenido de Facebook. Quiere decir que los primeros tres links eran dos de Facebook y uno de... El Google Site. ¿Qué les parece? Es decir, si han optimizado el HTML. Que ha tirado las palabras clave. No costó mucho. Entonces eso está muy interesante. Ahora. Me gustaría que alguien de ustedes me diga. Yo quiero buscar, por ejemplo... Mi marca. Que me tira el Google. No sé si te estaría de acuerdo. Wendy y Annette. Si buscamos... ¿Podré Isa? ¿Me autoriza? Hola. O no sé si... Me escuchó la compañera. Buscamos... Arami. ¿Quién se anima ahí? Alguien que me diga que busquemos su... Lisbeth. ¿Quién se anima ahí? ¿Ah? Ahí está. Por mí no hay problema. ¿Perdón? Por mí no hay problema si buscan a mí ahí. ¿Y qué le damos? ¿Date gusto? ¿Chele o...? Sí. Sí. Siento que es la que tengo más... Como en orden. Con los horarios y todo. ¿Date gusto? Sí. Ok. Para quienes no conocen a Lisbeth, ella nos escucha desde un lugar paradisíaco, ¿verdad? Una playa hermosa, una cana impresionante y nada más y nada menos que es la barra de Santiago. Ella trabaja dos marcas, date gusto, Chele, el tema de alimentos, ¿verdad? Entonces, le vamos a dar ahí. Si quieren, búsquenlo ahí, por favor, date gusto, Chele, así como se oye, date gusto. Fíjense que les voy a contar, yo le puse date gusto, todavía no me marca, eso es bien importante que hagamos como una precalificación, es decir, yo le puse date gusto, todavía no me aparece algo, él lo que hace cuando está optimizado, él en automático me complementa la frase. Entonces, voy a poner, date gusto, Chele, lo pueden buscar si gustan ahí en, vamos a ver, ok, vamos bien, Lisbeth. Ya me tiró, ya me tiró el Facebook, que buenísimo, ahí vamos bien, ya me tiró el Facebook, pero también me tiró la fachada, me parece una fotito ahí de, está pintada de naranja, ¿verdad? ¿Entrada, Lisbeth? Sí, sí. Ok, y también ya me tiró la georreferenciación, estamos bien, date el gusto, Chele, barra de Santiago, consuma en el lugar, pedido desde el automóvil, la entrega sin contacto, luego me tira el Facebook, me tira el Instagram, y ya me tira las imágenes de Facebook, que bueno, ahí me aparecen, chocolate caliente, fresco de piña, es suyo, porque me tira en imágenes, ajá, ok, pero también me tiró otro en otro lugar, que no sé dónde es, que dice, solo date un gusto. Ok, y esa sí sigue después como segunda opción, y luego Cristian Luengo, dueño de Datum, ok, interesante, vamos a abrir la primera opción, en este caso, como no tiene site, que hoy es una opción que tiene Google, para poder hacer una página, un sitio web, ¿verdad?, dentro de Google, para que lo consideren. Me tira, pues, el Facebook, inmediatamente, con el logo, no te quedes con las ganas, date el gusto, Chele, y ya me tira, Restaurante Comida Rápida, Calle Principal, Mar Santiago, que como destacado me está tirando el menú, y pues los, ahí me tira, vamos a ver, horarios, y dice que está cerrado ahorita, y no hay calificación. Entonces, ¿de qué va esto? Fíjense bien, es bien importante que, acuérdense de que, ahora veamos otra cosa, hagamos otra prueba, hagamos, eh, diferente, como yo le di el nombre, eh, obviamente, pues, gracias a Dios, tiene rating ahí con el, con la fanpage, ahí lo ha posicionado en las primeras opciones, ahora, ¿qué pasaría? Alguien que, de repente, primera vez que va a la Barra de Santiago, y ya va pensando en, en qué lugar visitar, eh, ¿cuáles creen ustedes que serían, también, desde otra perspectiva, las palabras claves, las keywords? Alguien que va por primera vez, sabe que la Barra de Santiago es un destino bastante visitado. ¿Cómo creen ustedes que yo buscaría, y no sé qué marcas existen, para ver si con esas palabras, yo las tengo posicionadas? ¿Cuáles serían las palabras claves? Eh, si yo voy a la Barra, y, obviamente, desearía, eh, ver lo, lo que hay ahí, ¿cuáles serían, como, lo más relevante? ¿Dónde me baño? Es decir, ¿qué lugar visitar para bañarme? Porque, quienes han escuchado la Barra de Santiago, pero no, no saben específicamente qué zonas son las más adecuadas para la parte ya de turistiar, ¿verdad? ¿Ok? O, la otra es que si alguien desea, pues, quedarse en la noche, va a buscar sus palabras claves al ojamiento, pero, en este caso, quien va a comer, que va pensando dónde, eh, dónde va a echarse un guiso ahí en la Barra, eh, eh, ya sea comedor, restaurante, ¿cuáles serían las palabras claves? Me dice, eh, eh, Evelyn Villegas dice mariscos, y también pone, eh, para comer, creo que quería poner, mariscos para, ok, Miguel pone comida rápida, Barra de Santiago, obviamente, porque hay quienes van a decir comida rápida, algún snack, ok, alguien más que me aporte algo ahí en, en, en el chat, y hagamos la búsqueda, si gusta, Miguel, busque comida rápida, Barra de Santiago, para ver qué opciones me tira, para ver si estamos optimizando, eh, con el Facebook, las palabras, palabras claves con los que tenemos presencia en línea, apenas estamos en el punto uno, optimización desde el sitio, eh, busque Miguel y me dice, Heidi pone comida a la vista, Barra de Santiago, ok, vayan haciendo la prueba y si me pueden mandar la captura, yo les agradezco para ir validando, eh, qué me aparece, y quiénes son las opciones que me tira ahí. Ok. Ok, comida rápida, Barra de Santiago, Miguel, comida a la vista, Heidi, y mariscos puede buscar, si gusta, Evelyn Villegas, y me mandan las capturas, para ver qué, qué me dice el señor Google, porque eso es lo más importante, no hay vuelta de hoja, ahí incluso lo pueden hacer, si gustan, también por Facebook, para ver si la compañera está, si gusta, hagamos un trato, alguien que, ellos le pueden pedir que busquen en Google, Elizabeth, perdón, Evelyn Elizabeth, Miguel, y Heidi busquen en Google, según las palabras que ustedes me dijeron, eh, no sé si alguien quisiera buscar, por ejemplo, en Facebook, eh, busque Barra de Santiago, y con una palabra clave que se le venga a la mente, eh, alguien puede buscar en Instagram, aunque sabemos de que normalmente Facebook y Google son como las de, por excelencia, porque ya uno dice el Instagram, ya es cuando como ya uno se hace, eh, pan, cuando uno ya es cliente, de repente le pregunta si tiene, eh, ciertos perfiles. Ok, no sé si le gustaría participar, Johanna Raquel, ahí con una búsqueda de Facebook, y me mandan las capturas que les, que les tiró en, eh, en Facebook. Ok, yo estoy acá también haciéndola. Eh, punto importante, a mí me tiró. Café mezcal, sol y luna, y comedor y licuados Noemí. Atención ahí, Líder. Porque usted es de la zona. No puede, no puede ir, ¿cuánto está? No puede ir, ¿cuánto está? ¿Hola? Ahí estoy poniendo atención, le veo. Vale, le voy a contar qué pasó, porque es parte del tema de ahorita. Ahí sucedió algo, que nos metieron gol por esa búsqueda, cuando no buscamos por el nombre, porque supongamos que son personas que están buscando ir a la, a la barra, para que veamos los dos escenarios. Eh, quien ya lo conoce, obviamente lo va a recomendar, y alguien lo va a buscar por su nombre. Va a decir, date gusto, chéle, fíjate que yo fui, está rico, mira los antojos, está rico el pescadito frito, etcétera. Pero esa persona ya tiene palabras claves, quien ya tiene una referencia. Ahora, quien va a darse un vueltín, y dice, yo quiero saber qué hay ahí, a mí me tiró café mezcal, Sol y Luna y, eh, y cuadros no de mí. Es decir, me dio, y de hecho está con el logo de, de GPS, y específicamente me gusta porque está con tenedor y cuchillo, que es el, el logo, eh, para quienes han estudiado la parte turística, esos son, eh, parte de la, se tiene un nombre que se me ha escapado ahorita, pero es parte de la, eh, tiene una palabra, eh, simbología, que prácticamente se ubica para ciertos rubros. Es decir, en simbología, eso se llama simbología, la parte vial, eh, ya me tira lo que son algunos dibujitos que también el Google hace uso de esas imágenes. Entonces ahí me tira, eh, comida, tenedor y cuchillo, sabemos que es comida. Pero ahí pasa algo, fíjese, el Lisbet, y le voy a contar porque va dentro de la temática, eh, quien está haciendo énfasis en las recomendaciones es nada más y nada menos TripAdvisor. Y ojo con eso, porque es parte de lo que vamos a aprender ahora. Depende del rubro que yo esté, hay parnes o, eh, le voy a mostrar aquí según, aquí, miren, me voy a adelantar. Tiene el punto número dos que se llama Off-Site. Y esto también nosotros tenemos que conocerlo, porque ahí ya me metió el Off-Site, ya me metió, oiga lo que dice acá, son las que señalan los buscadores de autoridad que tiene en una web, si es de confianza o no. Los factores de optimización para los motores de búsqueda en base al comportamiento del usuario, la calidad de los links externos y las señales sociales. Segundo punto para optimización, no perdamos de vista que hay sitios que se llaman Off-Site, es parte de otra gente que está en el rubro, que yo me muevo, ojo con eso, porque cada quien va a ser diferente. En el caso de la compañera TripAdvisor, es un Off-Site, es un sitio totalmente externo, que se encarga de dar recomendaciones en el ámbito de turismo. Ahora bien, quienes ya están un poco fogeaditos me van a decir, y si yo quiero rentar un rancho, ¿cuál sería el Off-Site que me pudiera hacer georreferenciación o por lo menos colocación del motor de búsqueda? ¿Quién sería un Off-Site para el rubro de alojamiento? Para ser paralelo el que tenía. ¿Cuál sería el Off-Site que estaría cobrando bastante auge en el tema de alojamiento? ¿Renta de ranchos? ¿Algún hostal? Sí sería TripAdvisor también, pero aquí aparece otro personaje en el tema de ir a vagar para un fin de semana, yo quiero conseguir un rancho. ¿Cuál sería la plataforma Off-Site que estaría referenciando de mejor manera y que tiene un rating bastante fuerte acá en el tema de alojamiento? ¿Renta o alquiler de alguna propiedad? ¿Quién sería? ¿Quién me ayuda? Exacto, Miguel dice Airbnb. Exactamente. Entonces, Airbnb, ellos obviamente ni más ni menos pues son pioneros a nivel mundial en la renta de propiedades, ya sea casas en la ciudad, casas de campo, casas de montaña, casas de playa. Entonces, Airbnb entraría en la categoría optimización desde Off-Site. Por eso les decía yo el día de ayer cómo también yo estoy interactuando con páginas que son líderes en el posicionamiento, en este caso sería Off-Site, porque están fuera de mí, no tengo nada que ver al menos con las marcas, pero ellos están en esos rubros. Entonces, habría que ver Off-Site cuáles son las palabras clave o en los motores de búsqueda. Ellos los refieren también porque son como prácticamente los más guerreros o los más cuestionados. También me aparece el salvadorviajar.com salvadorviajar.com y ahí me muestra parte de lo que es turismo y me aparece Calleja 503, un blogger, pero ese ya me parece un enlace de YouTube. Entonces, para que tomemos a consideración, primero, mi sitio, On-Site, cómo lo optimizamos. Ya vieron que sí es interesante el contar con un sitio, un blog, o en este caso, vemos la opción de Google Sites, que son los que están ofreciendo ya una forma de posicionar contenido, específicamente de búsqueda y de tráfico web. Y el On-Site serían aquellas páginas que ya están optimizadas por default porque son las que más también están haciendo, la gente está posteando, está como TripAdvisor, la gente está haciendo comentarios de los destinos, si es alojamiento, si es comida, si es, por ejemplo, alguien que renta motos de playa o jet ski, que también es un tema bastante relevante en la barra de Santiago. Quisiera, quienes se encontraron por ahí, que me den su apreciación, si gustan, pues ahí en el chat, Miguel, que pudo, que pudo observar, él puso Airbnb, pero también comida rápida de barra de Santiago, si me puede escribir que encontró, Heidi, que encontró, y Evelyn en mariscos, por palabras clave, por keyword, que le posiciono para ver otros resultados, porque no siempre va a ser lo mismo, depende de las palabras clave, así me van a hacer las referencias, se mantienen los mismos que yo encontré por las palabras clave, al menos yo utilicé barra de Santiago, comida a la vista, y pueden girar varios temas, turismo, barra de Santiago, cocteles, barra de Santiago, ahí cada quien va a ver las palabras clave, y a quien me posicionan, según la búsqueda, y en Facebook, no sé, que me comentan, que encontraron, para que se mostraron, en Facebook, en barra de Santiago, que les mostró, adelante, hola, hola, lo que yo pude ver, pero en Google, que siempre salía de primero, café mezcal, en todas, casi, ok, entonces, ¿qué pasaría ahí entonces? le voy a dar, ahorita, fíjense, y Sol y Luna, no le apareció, Evelyn, a mí me apareció, café mezcal, Jaraguá, restaurant, mariscos, de la costa, ok, veamos los comentarios, recuerden que las opiniones, son bien importantes, y que la gente, lo que, o referencia ahí, más que todo, los de la marca, a mí me salen, dos de cinco, y una de cuatro estrellas, excelente restaurante, con vista en la playa, en primera fila, el restaurante queda, de la segunda opinión, cuatro estrellas, frente al mar, así que puede gozarse, de una bella vista, además, bueno, esta ya mejor no, porque me salió, eh, además de los mariscos, también ofrecen tour, de avistamiento, de cocodrilos, aves, y también pueden combinarlo, dirigiéndose a la Bucana, y dejando un tiempo, para bañarse en la playa, consumen el lugar, almuerzo, eh, la comida le ponen cuatro, servicio tres, y el ambiente cinco, la calificación, espacios para estacionar, hay suficiente, y estacionamiento, gratuito, y me aparece el menú ahí, y área natural protegida, y sitio Ranzaro, 32 barra de Santiago, ok, excelente, entonces, café mezcal, eh, aparece, bien posicionado, algo destacado, son las fajitas de carne, el ceviche mix, la pechuga a la plancha, los camarones al ajío, y, ya me dio hambre, eh, plato de bocita, tía frita, y quesita, Lisbeth, adelante, que es de la zona, este, sí, estoy viendo bastante, que, bueno, a la mayoría le aparece, como principal, café mezcal, y, sinceramente, el café mezcal, bueno, aquí en Navarra, es uno de los restaurantes, más visitados, que están, este, ajá, es bastante conocido, porque como, más que todo, a café mezcal, le hace bastante publicidad, a Fran Velázquez, y todo eso, así, ah, ok, el de la selecta, sí, es que son familia, bueno, ahí, decía mi padre, que en paz descanse, decía, apareció el peine, sí, es bien importante, ya ven que ahí, hay un tema, eh, bueno, de hecho, todas las búsquedas, me tiró, café mezcal, en YouTube Watch, me tiró, eh, quiero ver, o sea, por varias temáticas, interesantes, de pesca artesanal, o sea, hay varios temas ahí, que son bien interesantes, pero puntualmente, a lo que quiero llegar, ahí, ahí sería una tercera, quizás como una tercera arista, ¿verdad? la parte de la optimización por off-site, es el tema de, de mi sitio, eh, es bien interesante, el TripAdvisor, es una buena, una buena, una buena opción, ¿verdad? que, le recomiendan a la gente, eh, ojo con eso, que, eh, que las evaluaciones son bien interesantes, son bien, eh, son bienvenidas, y pues, ahí vemos que tienen buen rating, y usted lo valida también, hay un personaje, y eso también es bien importante, hay un personaje del mundo futbolístico playero, Fran Velázquez, entonces, ahí ya entra el tema de influencers, y que, aparte que son familia, ok, a Miguel le salió mezcal, pero también, hay otro dato, eh, que nos cuente Yanine, ahí, le pareció el cocalito feliz, no sé qué nos dice Lisbeth, cocalito, pues, sinceramente, no sé cuál es ese, ok, y sí, es que, vi ahí que buscó también como cocteles, y como nosotros, el detalle de nosotros, que nosotros no vendemos mariscos, ajá, espérense, le va a dar risa, le va, no, no, le va a dar risa a algo que pasó, aquí me estaba mencionando un personaje, pero fue error de dedo, ya lo corrigió la compañera, me dice que ella lo buscó en Facebook, Yanine, no sé si puede comentar, me había puesto al principio, cocolito, ya sabemos que es un personaje muy querido, y que hay que pedirle a Diosito por la salud de él, qué chivo, entonces, ya me hizo reír, pone ahí el cocalito, ok, no lo había escuchado, créanme, jamás, por cierto, casi tengo años, años de no ir a la barra, pero ya nos dijo Lisbeth, que nos ha invitado, aunque no está en el rubro de mariscos, pero ese detalle es bien importante también a considerarlo, ella en su rubro es fuerte, es decir, la compañera está en comida a la vista, obviamente en un segmento de mercado bien puntual, y los demás pues están en el rubro de ceviches, incluso aparecían unas heladitas por ahí, vamos a mencionar el nombre, pero sí había otro, 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 otro ambiente también, hay temas de cocodrilos, y es bien interesante porque también hay un tema de turismo, entonces ahí lo que hay que flotar, o más bien desarrollar, son las keywords, eso nunca se nos olvida, en cada escenario, ver cuáles serían las keywords de mi sitio, cuando me refiero a mi sitio, es mi lugar de acción, y imagínense que solo en estos dos, cuánto hemos podido sacar un poquito de conclusiones, solo en estos dos datos, el inside y el offside, el tema que no lo dejemos de largo, de hecho aquí están las keywords, ya también se abarcó, en poder utilizar, posicionarlas, pero ojo con eso, imagínense que Lisbeth, ella monta su site, por ejemplo, pero sería quizás, como les repito, no tomemos una, porque ahí creo que está el miedo de nosotros, a veces incursionar, en un site, o en un blog, acuérdense que el blog sería más común, depende de cómo lo enfoque, pero digamos que un site, sí la ventaja, ya que es una página web, específica, y ahí pudiéramos nosotros interactuar, lo primero, lo puntual sería la georeferenciación, colocar en el site, mi georeferenciación, posicionarla en un site, lo otro sería en mi rubro, obviamente la gente va a estar buscando, en Google o en Facebook, entonces, si tengo presencia en el Facebook, pues todo mi contenido, que esté referenciado con keyword, es decir, todo tiene que mirar, no olvidárselos, y en mis palabras clave, tienen que estar presentes, mi rubro, y en este caso, una parte de la descripción, de lo que yo hago, como nos hizo ver Janine, cuando ella decía, comida, ella hablaba de personalizada, si no mal recuerdo, entonces, tenemos las keywords, voy a adelantarme acá, fíjense que las keywords, quizás solo le diría, head, middle, y long tail, es decir, las head, porque es importante que sepamos, cuáles son las keywords, qué tipo hay, yo me voy a enfocar aquí rápido, en esto, miren, las head, las middle tail, y las long tail, es decir, cuando yo solo hago head, es cuando es muy vaga, la palabra, es decir, que hubiese sido vago, solo colocar, barra de Santiago, sabemos de que por el lugar, me va a ubicar, que, la playa, puede hacer que aparezca, flamelas, que si quieren, podemos hacer la prueba, hagan, digamos, alguien haga una búsqueda, que por si no lo sabían, la búsqueda head, es como cabeza, es decir, como lo más básico, si quiere, podemos hacer la prueba, también, los mismos compañeros, digamos que Miguel, busque solo, solo barra de Santiago, ya no ponga ninguna palabra clave, solo ponga barra de Santiago, digamos que, la compañera, vamos a ver, si gusta, Heidi puede buscar, ahí ya podemos ponerle, digamos, middle tail, solo pongamos, barra de Santiago, comida, solo vamos a hacer la prueba, él solo va a poner, Miguel, solo barra de Santiago, Heidi ponga, barra de Santiago, comida, y si gusta, me puede ayudar, Yanina, ya que también está, ahí, colaborando, póngale ahora, barra de Santiago, vida, y turismo, ahí todavía, nos mantenemos, en head, y middle tail, y middle tail, y cuando sería concreto, el long tail, para que sea más concreto, ya, que creen ustedes, que pudiéramos ponerle más concreto, a nivel de búsqueda, de Google, para que sea un long tail, el middle tail, es como la media cola, se llamaría, y el long tail, es como cola larga, así un poco literal, verdad, no sé, alguien que le agregaría, no sé, alguien voluntario, Johanna, si quiere agregarle, una palabra más, para que sea como más concreta, la búsqueda, y para ver los resultados, que obtenemos, si alguien solo le pone, Barra de Santiago, Miguel, vamos a ver, no sé qué, solo poniendo Barra de Santiago, que es lo que se posicionó, más rápido, y poniendo Barra de Santiago, comida, me dice, Heidi, que le apareció, me puede escribir, y Yanine, Barra de Santiago, comida y turismo, solo palabras claras, solo poniendo, Barra de Santiago, me salió alquileres, en Barra de Santiago, pero, ¿qué tipo de alquileres, qué le tiró ahí, la posición? No me tiró, me tiró el Airbnb, pero ninguno específico, ah, oiga, oiga, Airbnb, entonces, que se cumplió lo que les decía, el offside, ¿quién está posicionado como offside, solo con una palabra clave, Barra de Santiago? Yo quizás les di, me adelanté, con esa parte, porque tengo muchas amistades, que, que sí están haciendo, en varias zonas, ¿verdad? del país, tanto montaña, en, urbano, etcétera, están haciendo bastante uso, del Airbnb, ok, más que todo, más que todo, para, público así, específico, y que obviamente, lo ve como una forma, más, más concreta, y sin riesgos a estafas, que se están dando muchísimo, de que te deposito, te mando fotos, ojo con eso también, ok, y en long tail, ¿quién se animó? a ponerle, es que long tail, es cuando va un poco más concreto, de acuerdo a la búsqueda, lo que sucede, que a veces ni nosotros, no sé si les ha pasado, a veces que ni nosotros, sabemos cómo buscar, y a veces le tiramos, como muchas palabras, eh, cómo, no sé qué, y que no sé qué, le ponemos bastante, como argumentos, cuando en realidad, eh, ellos ya tienen una, una layer machine, no sé si lo conocían ustedes, es el, el marketing 5.0, la layer machine, es que, es una forma, de que las plataformas, ya ellos van aprendiendo, conforme, van consolidando la data, ellos mismos, van haciendo un layer machine, ellos ya saben, por eso, si ustedes se han fijado, cuando le tira como sugerencia, quizás, quizás quiso decir, o quisiste decir, no sé si se han fijado, esa es la parte, de la layer machine, por si no lo sabían, la layer machine, es que las mismas motores, se van optimizando, para que cuando ya un sitio, ya es, está, posicionado, ya ellos ya saben, las palabras clave, o, ciertas palabras, ellos ya como lo van limpiando, lo van filtrando, para darle, la sugerencia, eso es el layer machine, que tiene que ver con 5.0, ok, Heidi me pone, acá, voy a maximizar acá, me aparece, dice que, disculpe, que, no sé si le apareció lo mismo, Heidi, lo de, café mezcal, solo poniendo barra de Santiago, y Yanine, que le salió, si, lo mismo me aparece, los mismos resultados, que la primera vez, ok, excelente, poniendo comida, y barra de Santiago, quiere decir, que esas son las keywords, que ya tienen, ya tienen rating, ahí, ok, comida, barra de Santiago, y dice que al principio, al principio, coloqué comida a la vista, barra de Santiago, sí, ajá, por eso, ahí quizás, también el Learn Machine, tiene que ver con eso, ojo con eso también, verdad, que cuando son búsquedas recurrentes, el Learn Machine, ya no se complica, porque ya, queda la data, el registro, incluso, no sé si ustedes han fijado, que, cuando se van a historial, se le da click, al historial, él le va a tirar, todas las búsquedas, entonces, ellos, ellos lo que hacen, es optimizar, por eso se llama Learn Machine, ellos le hacen optimizar, todo, su score, de búsqueda, entonces, eso es bien importante, también, que lo consideremos, entonces, Head, en palabras, Keyword, en las palabras clave, son palabras muy genéricas, el Middle Tail, son palabras, como que ya van, haciendo más énfasis, pero, las Long Tail, son, búsquedas muy concretas, y dicen que tienen, poca competencia, ¿saben por qué? Porque existen, transaccionales, y navegacionales, son como las categorías, de búsqueda, hay tres tipos, informativa, transaccional, y navegacional, ¿cuál es la informativa? Solo, obviamente, usted está buscando información, y realmente, no va a ser ninguna transacción, en la transacción, es completar, algo que puede ser, comprar, o descargar, algo que me va a llevar, a una acción transaccional, y pues, ahí va para una web específica, las navegacionales, son cuando ya, específicamente, yo tengo que buscar, una web, que sí, que sí, ese, entonces, están los dos escenarios, informar, transar, ¿verdad? Y navegar, esos son los keywords, que nosotros podemos, también, considerar, en qué nivel están, obviamente, transaccionales, sabemos que va a haber, una, una acción, en este caso, sería el consumo, un turista, que solo esté buscando información, puede ser, que no va a ser, en el momento, digamos, que yo estoy buscando información, ahorita, para, el fin de semana, entonces, mi categoría de keyword, va a ser, informativa, ahora, si alguien va a reservar, los temas que ya mencionamos, un tour, a los turilos, ya sabe, dónde, pues, referirse, entonces, para la próxima, ya sabemos, hay un sitio web específico, o una página específica, pero que, va a ser, solo con fines, navegacionales, y, transaccionales, que si, ya va a haber, una, una interacción, obviamente, una, una alquiler, una reservación, una compra, etcétera, el número cuatro, pues, sabemos que hay enlaces, que podemos nosotros, compartir, para poder optimizar, cuáles serían esos, fíjense bien, hablamos de la autoridad de una web, si ustedes se fijan, cuando hablamos de autoridad de una web, es porque ya tienen, buenas reseñas, obviamente, obviamente son páginas oficiales, páginas que ya tienen un rating, como les repito, cuáles serían, en el sector, alquileres, pues, de viviendas, ranchos, etcétera, Airbnb, si fuera tema, por ejemplo, de alquiler de, de vehículos oficiales, un renta car, por ejemplo, y así, ¿verdad? Van a haber diferentes, páginas que ya tienen autoridad, en lo que es la navegación, hay una parte que aquí menciona, el famoso, el link building, es decir, gran parte del trabajo de la optimización, están dirigidos hacia la generación de link, con la intención de mejorar la autoridad, de una web, esa estrategia, se llama, pues, el link building, ¿qué significa, el link building? Fíjense bien, uno, a través del contenido, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo construimos la autoridad? Ojo con eso, no es que vaya el webmaster a hacer, la panacea, en el solo crear, digamos, su página web, etcétera, sino que sería, a través del, el contenido, si es contenido valioso, por eso se llama link building, es como el, el que va a dar el, el, el golpe, va a ser el que genera contenido, pues, concreto, de acuerdo al propósito, por el cual usted, está haciendo la, la búsqueda, entonces, contenido que sea valioso, imagínense que una persona, eh, veíamos el caso de, el café, ¿cómo se llama? mezcal, ¿verdad? Ellos tienen, eh, varios temas, tienen, eh, visitas a, porque son, filos, decía que tienen varias, varias opciones ellos de turismo por ahí, entonces, es bien interesante que, el contenido está posicionado, eso se llama el INVERI, cuando se construimos nosotros, una autoridad, primero por el contenido, y lo otro a través de marcadores, eh, sociales, son los que, muchas veces se dedican a curar, eh, los contenidos, de la, de la web, por medio de votos de usuarios, popularidad en las redes sociales, u otros factores, ¿cuáles pudiéramos mencionar ahí como marcadores sociales? ¿Algún voluntario o voluntaria? Como marcadores sociales, ¿cuáles entrarían ahí? Hola, hola. ¿Puede volver a repetir? Por favor. Ajá, les decía yo, tenemos, eh, para ganar autoridad, nuestro, el INVILDING es como, es construir el INV, es decir, no se vaya a confundir, que tiene que ver con diseño web, aquí tiene que ver, cómo construimos esa autoridad, en los motores de búsqueda, por eso se llama INVILDING, es decir, cómo, vamos a ser autoridad, primero por el contenido, y segundo menciona, marcadores sociales, son las que se encargan de curar, contenidos en la web, ya sea por votos de usuarios, popularidad en redes sociales, u otros factores, ¿quiénes entrarían en esta parte? Ya mencionamos dos, dos ahí, TripAdvisor, y estaba Airbnb, ¿qué más puede aparecer, dependiendo del rubro, en esta línea, de marcadores sociales, que tienen que ver en el posicionamiento, optimización de, de la web? ¿Tribago no podría ser? ¿Tribago? Sí, pero, depende, por eso le digo, depende del segmento de mercado, Tribago, lo veo que está bien posicionado, en el tema de, de vuelos, digamos, ellos recomiendan muchísimo, el tema de aerolíneas, para ciertos países, reserva, los precios de referencia, de hoteles, está muy bien, Tribago. y Expedia, ok, ellos comparan vuelos, hoteles, ok, y varias cosas, comparan y, y todo. Ajá, entonces, ellos tienen la autoridad, a través de que ellos, entran en esa categoría, ahí hay, por ejemplo, votos de usuarios, la popularidad en redes sociales, u otros factores, ok, ahora bien, eh, ahí la compañera mencionó, Lisbeth, que un personaje, que prácticamente, eh, es un ícono, verdad, que sería, eh, Fran Velázquez, es un ícono de la zona, y está, pues, un poquito, en esta marca, en la parte de, café mezcal, que, por marijos, que creo que es donde tienen ellos, bastante, tendencia, pero, ¿cuál entraría, como, en el rubro, digamos, que estamos en turismo, cuál otro, entrarían como, eh, marcadores sociales, en ese, en ese sentido, en el rubro que estamos hablando, de la, de la compañera, Lisbeth, de playa, sol y playa, estamos hablando de ranchos, eh, la barra es, la barra tiene dos contextos, tiene el contexto, la playa en sí, y también tiene la parte de la bocana, que es de los atractivos, para el tema de jetski, tema de kayaking, el tema de, el avistamiento de, sí, los etcétera, o sea, hay varias, varias escenas ahí, pero, ¿quiénes más entrarían, en el posicionamiento, o la optimización, como marcadores sociales? ¿Quiénes me faltarían ahí, en esta línea? ¿A quién más incluimos, como para aprovechar, ese posicionamiento? Si habláramos, por ejemplo, de gobierno, ¿quién tiene que ver, de gobierno, en el tema de turismo? En todos los ramos, sol y playa, exactamente, entonces, ahí apareciera, por ejemplo, el Mitur, es el ente, que regula, eh, la, la, la calificación, de hecho, ellos están, siempre generando inventarios turísticos, están haciendo publicidad, en su, de hecho, ellos crearon, no lo sabían, yo trabajé, eh, bueno, desde antes de trabajar en una municipalidad, yo trabajé, dos mil seis, siete, ocho, estuve en tres proyectos, que, fui como colaborador, del Mitur, entonces, en su momento, pues, el Mitur, estaba todas las, todas las semanas, haciendo levantamiento de inventarios turísticos, y actualizando inventarios turísticos, entonces, bien interesante, que pudiéramos ver, a través de Mitur, ¿verdad? Eh, yo le he perdido la pista, créanme, porque me, me retiré de ese, de ese rubro, al menos por el momento, eh, no sé cómo está Mitur, ellos tenían, tres plataformas, Mitur, El Isto, y la otra era, Forza Tour, eran como tres marcas banderas, donde ahí estaba todo, el, el, el círculo de, de temas de turismo, Forza Tour, Mitur, y El Isto, ¿ok? Eh, porque El Isto son los parques nacionales, Forza Tour es la Corporación Salvadoreña de Turismo, ellos ven toda la parte comercial, todos los asociados del, por eso se llama Corporación Salvadoreña de Turismo, Ellos tienen que ver con, hacer, eh, los catálogos, de restaurantes, catálogos, de tour operadores, etcétera, y Mitur, que es el ente que está más arriba, es ya la parte gobierno, cómo controla, esta parte, y de ahí hay, Casa Tour, también Cámaras Salvadoreñas de Turismo, pero ya son otros temas, sin embargo, también podemos ver ahí, qué están haciendo ellos, en esa línea, en la presencia, eh, web, y cómo podemos anclarnos, nosotros a través, de las temáticas que ellos están manejando, ya sea en tres líneas, eh, votación, es decir, porque ellos, ellos sí califican, ellos por lo menos, eh, están en las normas, eh, de calificación, por ejemplo, si son restaurantes, eh, por tenedores, si es por hoteles, por estrellas, y de ahí, por temas de seguridad, también califican, si son lugares seguros, por asaltos, hoy, gracias a Dios, pues se puede decir, de qué, tiempos, pero antes ellos tenían mucho que ver, con esa parte, de calificación, de votaciones, de usuarios, y otros factores, pueden ser, eh, relativos, al, al tema que, que se esté viendo, o al rubro que se esté viendo, ok, eh, no sé si queda, eso un poco, uso, le llama la atención, no, no lo conocían, los comentarios, ya para ir aterrizando, y cerrando, me quedan tres puntos, pero, lo podemos reforzar al inicio de la, del cierre de mañana, ¿algún comentario? Bueno, Lizbe, que es la, es la anfitriona, de la barra, ¿qué le parece? Se le amplió un poquito, el panorama, hola, pues, fíjense que sí, este, la verdad, soy bastante nueva, en todo esto, ¿verdad? Porque, de igual manera, bueno, al menos, todos los, restaurantes, los lugares que parecían, son, bastante reconocidos, y, años, de que los vienen trabajando, ¿verdad? Porque, incluso, a mí me parecía también uno, que, no sé si a alguno les pareció, que el restaurante, el ranchón, es el restaurante de mi abuela, entonces, ellos, o sea, solo trabajan como, supongamos, como, con el marketing tradicional, porque ellos, no usan redes sociales, y, o sea, tienen, cantidades de clientes. Ok. Bueno, como aquí usted es la anfitriona, para cerrar con broche de oro, algo que les puedo también decir, más que tips, es una realidad, trate de buscar, eh, contáctese, yo sí les he perdido la huella, pero antes, en Occidente, yo estaba bastante conectado, entre Santana, Huachupán, y Sonsonate, eh, de hecho, formé parte de una mesa de turismo, que hubo de Occidente, llegué a ser, eh, aunque no se consolidó, verdad, pero me habían nombrado secretario de Occidente, para, para conectar, porque yo había trabajado tres años voluntario, créanme que lo hice con todo el corazón, en primer lugar, porque estaba estudiando la carrera de, de Mercado Técnico, y siempre me ha gustado la investigación, eh, yo le he ido mucho a, a mi tur, a, a más que todo destinos que eran como peligrosos, que fui embajador también del municipio, para esas zonas, eh, cuando les digo peligrosos, ya no lo puedo decir acá, pero ya saben por qué, entonces, eh, yo fui como ese embajador en enlace, por lo menos en Sonsonate, y de ahí conocí, pues, gente de Santana, de, de Huachupán, y fui ese enlace casi por tres años voluntario, no cobraba ningún cinco, simplemente por el amor al turismo, y por ayudar a los emprendedores, le digo a Lisbeth, eh, me, me escribe mañana, si gusta en la mañana, yo voy a contestar a los que sí sé que todavía están en el MiTour, usted puede lograr clientela con tour operadores, eh, con tour operadores de diferentes niveles, ¿verdad? para el rubro que usted tiene, comida a la vista, y el, el perfil de negocio que usted tiene, eh, también, eh, puede, no tiene ningún costo, formar parte del Inventario Nacional de, eh, servicios turísticos, eh, pero no se lo va a olvidar, me escribe mañana, para poder trabajar esa parte, que vea quiénes son los contactos de esa zona, y en el rubro que usted está, eh, se pueda conseguir clientela para, para esa línea, incluso, ellos también ayudan en vinculación con capacitaciones, para guías turísticos, para, eh, buenas prácticas, eh, que son gratuitas, no sé cómo lo están trabajando ahora, pero yo sí, por lo menos, mientras, eh, fui jefe de turismo, dos mil, trece, catorce, quince, eh, sí, capacitamos bastante gente de comedores, en esa época, todavía existían los ciber, eh, fresquerías, eh, todo lo que se puede imaginar que tenga que ver con, con turismo, entonces, este, estamos a la orden, y ojo con eso, ¿verdad? Eh, tenemos esa, esta oportunidad de poder trabajar, eh, de la mano con esos que aparece acá, que son esos marcadores sociales, son, eh, instituciones relativas o, o corporaciones, eh, o páginas, ¿verdad? Que están ahí alrededor de nuestro rubro, y que podemos conseguir buenos, eh, bueno, buenos enlaces y, y excelentes, ¿verdad? Así que nos quedamos acá, los últimos tres, pues se los voy a mencionar así un poco, mañana al inicio, eh, como para cerrar la optimización de motores, espero que haya sido positiva la, la presentación de hoy, así que, se despide ahí con un comentario, Lizbe, ¿qué le pareció? ¿Me va a escribir? Sí, la verdad es bastante interesante, y sí, mañana yo le escribo, toda ayuda es bienvenida, y créanme que, estoy bastante emocionada, porque, eh, estoy aprendiendo bastante a, todo eso del internet, porque como le digo, incluso hay cosas que no, no tenía conocimiento, incluso hay cosas que todavía no, no logro adaptarme bien, pero, si logro tener ayuda de, varias formas, pues, bienvenida sean. Ok, excelente, incluso con marcas, se pueden hacer vínculos, para hacer merchandising, yo hice mucho merchandising, con marcas así, bien bonito, así que, nueve y media, le recomiendo, entre nueve y media a diez, y me escribe, porque entre siete y media, voy a dar una asesoría, entre siete y media, hasta las nueve y veinte, a las nueve, nueve y cuarenta, me escribe, y entre nueve y cuarenta, a diez y diez, vamos a trabajar lo suyo, ¿le parece? Sí, está bien, muchas gracias. Sin costo. Gracias. Ok, bueno, ahí estamos, entonces, cerramos acá, que descansen, espero que sea nutritiva, la charla de ahora, y también estamos para ayudarles, ahí a los demás, que no crean que no estoy para, dar esa mía extra, por ustedes, mientras dure este curso, hasta el trece de abril, así que feliz noche, nos vemos mañana, y un gusto haberles saludado, este día miércoles, bendición. Saludos. Buenas noches. Saludos. Buenas noches. ¿Quién llevo tarde? Buenas noches. Buenas noches. Ok, un gusto, ahorita lo anotamos. Fíjense. Feliz noche. A la orden. Que descansen.